Cuando se toca a fondo Está en la UG Y puede que no salga de esta Y el dolor es insoportable El levacio siempre es el mismo, pero el dolor El dolor es cada día más El amor puede ser tu tabla de salvación Tenemos que dejarlo A Chur le dan el alta la semana que viene Premio especial del jurado en el Festival de Málaga Me quiero morir, te enteras Esto se ha acabado Tiempo de tormenta Yo no puedo dejar de verte Yo no puedo mantener una doble vida